Si no entiendo lo que siento Te voy a morir por dentro Quiero invitarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Sé que el hombre no fuera Pues mi carne ya no está Y mencionar mi resto con el despertar Aunque se ponga mi boca por cantar Ya lo estoy queriendo Ya no estoy volviendo canción Un barro tal vez Donde vaya a dormir Donde el vino secará para callar Ya me apuran los murieres Ya me sienes un elemento Y si no te disculpe Terminar de lo historial El comienzo que tal vez lo emprenderás Si, si quiero te loco helada Pues mi carne ya no es nada Y mencionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por cantar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Ya me estoy volviendo canción Y ya lo estoy queriendo canción Y ya lo estoy queriendo canción Y ya lo estoy queriendo canción Gracias por ver el video.